Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste, tus alas debes ver. Las alas en las estrellas, vivimos hasta aquí, tenemos y de cerca, nos caes hasta aquí. En otro camiseta, en cada corazón, los días que tú vuelas, son todo lo que soy. Ya no me vas a heredar, me ataca a mi madre, soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí. ¡Ale, ale, ale, a la madre, in a mamá, in a mamá, a la madre! ¡Holy shit!